Oh man, estoy que me cago, tengo una cagadera mal Te juro que estoy a un segundo de apagar el stream Solamente para ir a hacer caca, man Porque me estoy cagando Pero hard, si tengo cagadera No, me aguanto Me aguanto Yo puedo controlar mi caca Total, soy una caca con patas Me puedo controlar Mejor champs en mida ahora mismo Panteón, Zoe Wukong está bueno Cassio, Ryze Hay ahora dos campeones buenos Se puede jugar de todo Estaba una Kiyana Estaba una Lucian Six, Ryze, Syndra Oriana, Victor Se puede jugar de casi todo Ay, tuve que haber venido a Nibio ¿Se parece atractivo a Cassio? ¿Qué es esa pregunta? El Talon es bueno en solo que El Talon es bueno Es muy carry Tiene mucho roaming Tiene buen push O sea, puede puchear medio safe En partir del nivel 5 Como que puchea con los dos doble B Y rota de una ¿Te parece atractivo a MF? ¿Sabes qué me parece atractiva? Mi vieja Mi vieja Andalord What? Ay, me ingresé sin mana Bueno, tuve que haber flachado A ver, me rey A ver, quiero ver la magia Juan, ese es el mal del Lucian Yo desde que vi que la Lucian estaba low Él estaba low Y había una chance De hacer una play 2v1 Él la iba a hacer No había chance Que ese Lee Sin baqueara Por eso dije A ver la magia No, no había chance Que ese Lee Sin baqueara Eso no pasa Era un Lee Sin de 0 No, no había chance Ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, estoy todo mal ahí Ay, estoy todo mal No tengo flash ahora No, no, que tiene demasiada pop No te puedo creer lo que acabo de ver Mantiene una Margana, ¿por qué hace eso? No, el licinero, demasiado malo Un invocador salió del juego Muchas gracias por estar dos horitas de stream y media E intenté cargarla Intenté, intenté Pero estoy súper cansado Perdón por no hablar tanto Estoy súper cansado Mañana en la mañana como siempre Tipo 10 y media, 11 Prendo stream Hasta tipo 1 y media ¿Dale? Para que estén atentos a los que están tempranito Chao gente, los quiero mucho Muchas gracias a los que se suscribieron y donaron Gracias por ver el video ¡Gracias!